Ante más de un millar de fieles, entre ellos centenares de sacerdotes, el obispo de la diócesis de San Juan de los Lagos, Felipe Salazar Villagrán, presidió la misa crismal en la parroquia de Cristo Rey en Tepatitlán. Esta es una eucaristía que se celebra una vez al año, en la que se bendicen y consagran los santos óleos que se utilizan en los sacramentos. Representantes de todas las comunidades parroquiales, cuasiparroquias y vicarías de la diócesis participan en esta ceremonia. Después de la homilía, se llevan en procesión las tres ánforas que contienen los aceites, el óleo de catecúmenos, aceite para la unción de los enfermos y el santo crisma. Entonces el obispo los bendice. El obispo frente a esas ánforas hace la ceremonia de bendición de los óleos y en cambio la del santo crisma sopla sobre el ánfora y le mezcla una porción de aroma, de ungüento perfumado para distinguir que este óleo, el santo crisma sirve para los sacramentos que nos constituyen como sacerdotes, profetas y reyes. La celebración que ya en sí es de importancia para los católicos, lo es en especial para los sacerdotes, ya que renuevan los votos del sacramento. La mañana de este martes, Tepatitlán se convirtió en anfitrión para los once decanatos que conforman la diócesis, algo que en años no ocurría. Desde hace años, desde que el obispo Francisco, perdón, el obispo Javier Navarro llevaba las riendas de nuestra diócesis, él vio que era conveniente dejar San Juan de los Lagos para los peregrinos y en cambio irnos a algunas de las principales parroquias de la diócesis, especialmente su tamaño, la grandeza. Este templo es muy espacioso y va a ser muy ceremoniosa esta fiesta sacerdotal. En una ceremonia de casi 90 minutos, entre sacerdotes, religiosas, fieles y un ensamble coral de diferentes escuelas de música litúrgica, se efectuó uno de los más importantes acontecimientos que enmarcan la Semana Santa. Central Noticias, Bernadette Gómez.